Música Pues pica la ceniza de que está todo acá en el parimento, lo que ha tirado el volcán, ajá, y por eso este, varios niños les hace daño la vista, la garganta. Música Y si la hierba nos gana más que el producto, obvio que no sale nada, y eso hay que... Hay que este... Ahora sí que... Música 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 Música